Hoy ya se ha hecho oficial cuando va a salir la nueva temporada 16 de marzo, día 16 de marzo para todas las plataformas a día de hoy, cuando estoy grabando esto, día 22, está abierto solamente para la gente de PC en los servidores de prueba de Ubisoft que son los technicals de server, más que nada porque, bueno, solamente están abiertos para PC, más que nada, no, no sé daros una explicación, os jodéis, la gente de consolas es lo que hay, entonces, bueno, ¿qué pasa? que no funciona, ¿vale? no funcionan los technicals de server, yo voy esperando más de dos meses para hacer directo para este video y no funcionan, ¿vale? bueno, es lo que hay, es lo que tiene, ¿no? entonces, como digo, día 16 de marzo va a estar esto activo para todas las plataformas, ¿vale? para que os hagáis una idea, básicamente, ¿vale? vamos a ver todos los cambios que han metido porque ya han metido y se ha hecho oficial el tema de las notas del parche, todos los cambios que van a hacer y todos los cambios que van a venir, en este caso, cuando empiece esta nueva temporada Crimson Heist, esta Season 1 que tendremos este año, es, como digo, Flores, Viva Argentina, Guacho, Ole, vuestros juegos, debo es pistola, escúchame, ole vosotros, Argentina en la casa, Argentina en el R6, ole puto vosotros, me ha hecho más ilusión esto que cuando nací por primera vez, os lo digo en serio y la verdad que, a ver, no sé, no sé porque yo nunca he ido a Argentina, no sé cómo es la gente allí y demás, pero sí que es cierto que, a ver, un ladrón en Argentina, yo que sé, podría ser una fuerza especial, no sé, el ejército allí en Argentina, no sé cómo será, pero yo lo hubiese hecho de ese estilo, ¿no? Lo hubiese llevado a ese, a esa forma, no a ser simplemente un ladrón, que un ladrón puede ser de España, un ladrón puede ser de Argentina, un ladrón puede ser de México, un ladrón puede ser de todos lados. Entonces, Flores es un ladrón, es una persona que se dedica a robar y a entrar a la gente, a la casa de los demás para robar, ¿vale? A lo que me refiero con eso, prefiero, lógicamente, me hubiese gustado más que fuese relacionado, que estuviese relacionado con el ejército de allí, en Argentina, y que tenga cosas en común de allí, y que no sea algo en general que vemos en todo el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, viva Argentina, hola y vosotros, guachos, la concha de la lola, y viva España, coño. Así que, bueno, a ver, vemos el armamento, el armamento es este, básicamente, ya lo estuvimos comentando en los vídeos, que por cierto, si no has visto los vídeos del día 21, básicamente tuvimos, bueno, saqué todo el contenido el año 6, todo el contenido de esta Season 1, así que si quieres ver mi primer gameplay, todo lo relacionado con este nuevo personaje y su armamento, y además, como digo, lo tendrás, no, lo tienes en el canal, de hecho, ¿vale? Así que, como digo, vamos a darle caña Vale, eh, como digo, arma principal, aero de 33, ¿vale? El arma de Thatcher secundaria, arma secundaria, arma semi-automática de Black Bear, que ya te digo yo que cómo se siente el arma con Operador 2-2, básicamente, os digo porque este arma siempre la hemos tenido con Black Bear, y Black Bear siempre ha sido un personaje muy pesado, ¿no? Entonces, realmente, este arma siempre ha sido muy lenta, porque la tenía un Operador muy pesado Ahora, en este caso, con Flores 2-2, este arma va flotando, este arma va sola, y este arma mete una sustra que literalmente no la mete ni vuestro padre, ni vuestra madre, cuando eres pequeños, ¿vale? Entonces, esto mete una sustra que te cagas Tiene granada aturdidora de dispositivos, ¿vale? Tiene, eh, una Claymore, ¿vale? Yo le pondría, eh, granada aturdidora, básicamente Blindaje 2, arma, eh, velocidad 2, básicamente, ¿vale? Y bueno, tenemos este reward de frontera que, como digo, ya hemos enseñado en el canal Más cosas, nuevo arma, la con 6, el lanzagranadas, como yo le llamo De R6 entra una nueva arma a R6, como digo, la tenéis por el canal Tenemos ya disponible, ya disponible para esta Season 1 Que, por cierto, ahora iré una cosa, una anécdota Que me pasó con este modo de repeticiones a muchos de vosotros también, que lo probasteis en su día En los TTS también nos pasó porque, básicamente, esto no lo han tocado Esto lo han dejado como hace 4, 5, 6, 12 meses Esto no se han puesto a trabajar en ello porque, básicamente, se sigue craseando Y sigue siendo la misma mierda que cuando la sacaron, ¿vale? Entonces, como digo, básicamente, esto no le han tocado nada Sigue siendo un sistema súper cutre, ¿vale? Sigue siendo un sistema súper simple El cual, cuando vas, sobre todo, hacia detrás, ¿vale? Cuando vas hacia adelante, no Pero cuando vas hacia detrás, con esto que veis aquí Se te crasea el juego, ¿vale? Y se te va a seguir craseando siempre Estamos en Operación Crimson Haste Año 6, se han pasado más de 4 meses Y sigue estando esto como a principios de esta Season pasada Perfecto, Ubisoft Pero sigamos, ¿vale? Tenemos el modo de repetición ya disponible para esta Season 1, ¿vale? Tenemos también cositas para los recién llegados, ¿vale? Básicamente, lo que han hecho con el tema de los recién llegados Han implementado más cosas en los recién llegados Realme 7 es un juego que, básicamente, es súper intenso Que yo, realmente, no me doy cuenta Pero Realme 7 es un juego muy complicado para empezar a jugar Para empezar a enseñar muchísimas cosas Y, como digo, es muy complicado aprender, pues, cada mapa Cada operador Cada operador Cuando hay que utilizar este operador Y además, que aparte de todo eso Tienes guías en el canal Que, como digo, os puede facilitar todo eso Pero ahora, en este caso Para el tema de recién llegados Pues, en este caso Básicamente, lo han chetado un poquito más Que, básicamente Reiseño la lista de partida Para recién llegados La lista de mapas para recién llegados Ahora presentará Cinco mapas icónicos De sigue Litoral Oregón Café Banco Y Club Además de un mapa de temporada Que irá rotando cada temporada Entonces, bueno, pues, tenéis Mapas Que tenemos a día de hoy En el juego normal Que tenemos a día de hoy En la ranqueta Y, como digo Básicamente, esto es un sistema ¿Vale? Para que, pues, os vayáis acostumbrando Sobre todo la gente Que acaba de empezar a jugar Porque, básicamente, esto Para un nivel 300 No tiene nada que ver Y sería un puto subnormal Si se mete a esto ¿Vale? De hecho, creo que no se puede meter Pero, básicamente, me suda la polla Esto está hecho Para gente Que acaba de empezar a jugar Y, como digo En este caso Pues, les han querido Facilitar un poquito Más el tema De aprenderse Los mapas Más importantes Que a día de hoy Jugamos en Rainbow Switch Los jugadores normales Como son, pues, en este caso Los mapas de Litoral, Oregón, Café, Banco y Club Así que, como digo Pues, tenéis ahí Los mapas más importantes Y os quitaré las tonterías De mapas de casa De favela De no sé qué De no sé cuántos Que ni siquiera Está en Ranked Y que no sale A cuento aprender Porque, lógicamente Lógicamente A poco A poco plazo A cerca plazo A distancia cercana Lógicamente Si tú te quieres meter A una Ranked No va a estar en el mapa de casa Que a lo mejor En un futuro Acabamos metiendo el mapa de casa Y, bueno Tú ya te lo sabes Pero, realmente Te renta más Aprenderse Pues, bueno El mapa de Oregón El mapa de Clubhouse Y demás Vale, entonces Simplemente eso En este caso Más cositas Un cambio a Mozzi ¿Vale? Que tendréis mañana En el canal Básicamente Le ha dicho Un pequeño nerfeo A Mozzi No sé si se podría llamar Nerfeo Pero es un cambio Muy leve Muy pequeño Que básicamente Pues ahora Te salta como una Un aviso ¿Vale? Te pega como pulsaciones ¿No? El corazón que tenemos Pues va pegando pulsaciones ¿No? Pues esto sería Más de lo mismo Te va pegando como pulsaciones Y te va alertando Que cada vez Estás más cerca De la habilidad De este personaje Así que como digo Pues bueno Es un cambio muy pequeño Pero la verdad Que se nota bastante Y está bastante Bastante bien Tenemos un bufeo Que habéis tenido hoy En el canal Que no ha visto Ni mi puta madre Pero como digo Puedes ver En el canal El día de hoy Cuando estoy grabando esto Es el día 22 Hoy he subido el vídeo De el bufeo Que le han hecho a Mute Que como digo No ha visto nadie No sé por qué Pero bueno Lo que hay Lo podéis ir a ver Que básicamente En resumen Un resumen muy grande Ahí tenéis una parte Donde juego con él Donde hablo de él Y demás Pero básicamente Le han hecho un bufeo A Mute Que ahora pues Puede inhibir Tanto Climors Y Airjab De Nomad Que pasa Chicos y chicas Tranquilizarse Tranquilizar vuestra pollita Ahí en el sitio Que no se empine todavía A lo que me refiero Con esto de Inhibir Airjab Un Airjab Lo inhibe Si está en el alcance De ese Mute Mute Tiene un alcance Bastante grande Pero Mute Está puesto en el suelo No lo puede poner De momento Las paredes Solamente en el suelo Entonces si tú pones Te pongo un ejemplo Un Mute En el suelo En una puerta Y el Airjab De Nomad Lo pone Arriba Del marco de la puerta Donde se suele Por los chimpres Más que nada Para que no se rompa Para que un defensor No pueda romper desde dentro No lo inhibe Vale Sé que está hecho mal Pero bueno Lo que hay No sé Sin más Cosas que le puedan meter A este personaje Y además La verdad Que está muy Pero que muy bien Y también Bueno Le han metido Una nueva animación Básicamente Bueno Una nueva animación Más que nada Que ahora pues Como digo Cuando un drone Está inhibido Cuando un drone Tal No lo puedes coger No lo puedes coger Creo que no lo puedes coger Lo pone aquí No sé si puedes coger El drone O no Si te inhiben Un drone O una Claymore Vale Hasta que no quites Ese 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 mute Vale Bueno En verdad Si hasta que no quites Ese mute No vas a poder coger La Claymore Es a lo que me refiero Vale Para que os hagáis una idea Y aparte la animación Pues ahora Se ve un poquito más Y no es como antes Que literalmente el drone Se quedaba ahí en el suelo Muteado Y ya está Ahora es como que ahora Le parte como unos Es rayos eléctricos Para que se vea Que está inutilizado Por así decirlo En este caso Pasamos al siguiente Al siguiente Bueno al siguiente cambio Vale Esto es sobre todo Para la gente Que no tenga personajes En mi caso no Porque soy rico Es lo que hay No en verdad Soy un puto tiso de mierda Pero tengo Tengo la suerte De que tengo todos los personajes Esto es más que nada Para la gente que tenga Que no tenga todos los personajes Básicamente Baja el precio Bueno Bajan el precio De los agentes Básicamente le bajan el precio A los agentes Yana Greenlock Leon Finca Mozi Y Y Orich Vale Mirad el mozito pequeño Mozi me dirá Un metro Literalmente Mozi me llega a los talones Es un puto enano Vale Para Crimson Heist El precio El precio De Leon Y Finca Baja a 10.000 puntos De reconocimiento Bonito O 240 créditos R6 240 créditos R6 Son básicamente Las monedas de pago Vale Para la gente Que no lo sepa Los precios De Mozi Y Greenlock Bajan a 15.000 puntos De reconocimiento O 360 créditos R6 Por último El coste Para Yana Y Orich Baja a 20.000 puntos De reconocimiento O 480 créditos R6 Bueno Bajo Bueno Bajan el El precio En este caso De los personajes Vale De estos personajes De estos 2 2, 4, 5, 6 Personajes Y en este caso Tenemos la skin De temporada Que solamente es una Chicos y chicas Solamente es una Literalmente No se que les pasa Con el tema De las skins Pero cada vez Sacan menos skins No tiene sentido Pero lo que hay Básicamente Tenemos esta skin Vale Que es para Bueno Es universal De la temporada Crimson Heist Que simplemente Pues bueno La verdad que mola Porque mucha gente La compara Con el tema El hielo negro Básicamente es un degradado Del hielo negro Que la verdad que mola Bastante Vale Y ahora veremos Si funcionan los Tengals de server Como digo Ahora veremos Vale Entonces bueno Simplemente esta skin Que esta bastante Bastante guapa Vale Y en este caso Equilibro Equilibrio Que no se habla De los agentes Vale En este caso Tenemos Enumeramos Y aplicaremos Con mayor detalle Estos cambios En nuestras próximas notas Del diseñador Perfecto Me encanta En este caso Amute Han tocado Amute Que es lo que hemos visto antes El inhibidor de señal De Amute Ahora desactiva Las Claymore Y mazazos Madre mía En la traducción Y mazazos Aéreos De Nomad Esto es de locos Vale Esto es de locos Se ha añadido El aviso De estado desactivo Desactivado Que faltaba Para otro tipo Bueno Y básicamente No han puesto Lo de las Claymore Pero también Mutea El tema Claymore Mozzi Como bien hemos comentado El icono de aviso Que aparece Cuando hay un drone Cerca de una De las plagas De Mozzi Ahora Parpadeará A diferentes velocidades Dependiendo De la proximidad Del drone A la plaga Vale Perfecto Pasemos a Blackbird Vale Se ha reducido La Nerf importante Ojo Nerf importante Nerf importante Se ha reducido La salud De su escudo De fusil Hermano De 50 a 20 Esto es de locos Esto es de locos Ahora El escudo De Blackbird Tiene menos vida El escudo De Blackbird Tiene menos vida No Esto es de locos Se ha reducido El daño De la MK 17 Del 49 A 40 Bonito En este caso Más que nada Por el tema De lo que os he dicho Este arma Ha pegado Unas hostias Que básicamente No os la ha pegado Ni vuestra madre Cuando erais chicos pequeños Cuando erais Chavales pequeños Le han bajado Casi 10 puntos De daño Más que nada Porque este arma Ha pegado Unas hostias Tremendas Este arma Es la semiautomática De Blackbird Para que os hagáis una idea Que en este caso Tiene flores Para el KB Las granadas de fragmentación Se han sustituido Por granadas aturdidoras La C75 Se ha sustituido Por la GUN 6 Vale Bonito Pasamos a finca En este caso Un bufeo bastante Bastante interesante A finca Gente Las granadas de fragmentación Se han sustituido Por granadas aturdidoras Nice Y la GSH18 Se ha sustituido Por la GUN 6 Y otra cosa Que no pone aquí Que le han hecho a finca Que es un bufeo Es que ahora Cuando está stuneada O cuando está Lo que sea Malibu con piña drogada Lo que Como queráis llamar Básicamente Cuando ella Se imita Su chute De su habilidad Esa stune Por ejemplo Cualquier cosa Ya no la va a tener Vale La va a quitar Directamente Vale Así que Bueno Es un buen detalle Un buen bufeo Pasamos a Twitch Las granadas aturdidoras Se han sustituido Por botes de humo Esto es muy bueno Esto me gusta Inclusive Esto me gusta Twitch Pasamos a Cali Se ha aumentado El daño De la GSRX300 De 122 A 127 Vale De 122 Vale Si Bueno Le ha aumentado Un poquito El daño Al tema El sniper Que la verdad Que no está De mal Y bueno El retroceso De la G36 El arma De Ash Vale Se ha mejorado El retroceso De la G36 Básicamente Es el arma Antes no tenía El retroceso Ahora va a tener Menos Simplemente eso Así que Nada gente Yo creo que Eso es todo Vamos a ver En este caso Las otras Notas del parche A ver si ha metido Algo más Que ahí tenemos El buff de Knock Y ahora vemos Vale Cambio a Knock Amigos y amigas Un cambio muy importante Un cambio que como digo Va a hacer que este personaje Se utilice Muchísimo más De lo que se utiliza A día de hoy Bueno como bien Estáis viendo Cambio a Knock Mientras el reductor De presencia El Este activo Básicamente esta Es su habilidad de Knock Vale Ya sabes como es Knock A día de hoy Su habilidad y demás Básicamente pues como digo No se le escucha Etcétera Etcétera Las cámaras Es invisible Es invisible Cuando tiene la habilidad Puesta Etcétera Etcétera Knock No activará dispositivos Basados en la proximidad Vale Perfecto No activará dispositivos Basados en la proximidad Cuando tenga su habilidad Puesta Quiero decir Todo tipo de De Banshees Todo tipo de De Ela Todo tipo de Esto es de locos Este cambio es de locos Este cambio es de locos Los dispositivos afectados Son La mina De Ela El Banshee De Melusi El dispositivo de bloqueo De entrada de Katkan Dios santo Tío Esto es Esto va a estar roto Corrado Esto va a estar roto Tío La alarma De proximidad Y detectores de metales Wow Detectores de metales Son básicamente El tema de las alarmas De las alarmas Del Mercadona Básicamente Vale Entonces como digo Pues como digo No les va a afectar Todo esto Lo que he leído Cuando tenga su habilidad Puesta El efecto De glitch De knock Eliminará Perdón La inmunidad A la proximidad Con lo que se activará Cualquier dispositivo A su alcance Esto que es Es que como te he traducido Al español Básicamente No sé Esto está mal traducido Gente El efecto de glitch Bueno Esto supongo que será Su habilidad ¿No? Su habilidad O algo así No sé El color del dispositivo El que knock Tenga en la mano Cambiere de pasar De Cambiará Al pasar Cerca Cerca de cualquier dispositivo De proximidad Me gustó Me gusta Usuarios a los que va destinado Este cambio Los primeros clasificados En modo igualado Y los jugadores profesionales Me gusta Este cambio Dejadme abajo en los comentarios Gente ¿Qué os ha parecido todo esto? Ya sabes que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Activa el campanita Para que os siga llegando Todas las notificaciones De todos los vídeos Que vais subiendo al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Chao